Porque, o sea, no sienten la misma alegría. El cliente se aburre, porque fuera de paz, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Yo puedo estar en el teléfono mucho tiempo, pero mucho, mucho aburre. O sea, vos sentís como pasas. Ya no hay ni qué hacer, mira TikTok, mira TikTok, mira YouTube, hasta con la cabeza le salen lindas. Y yo le pido de... Y cuando ya me aburrí, le pido de TikTok. Y luego después del TikTok ya me aburrí. No, 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 no. ¿Qué hago? Una se mete toda la aplicación donde puede haber cosas de meter TikTok. ¿Qué puede, papá? Ahora cuando yo iba para el baño en la mañana, bueno, como a las 5 y algo era, la voy viendo. Que los ojos le alumbraban. Es que yo me desperté porque yo como no aguanto la aplicación de esto. ¿De esto? ¿De esto? ¿De qué es esto? ¿De esto? Le aguanto la aplicación de esto. Una quemada. La quemada. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Le aguanto la quemazón de la peva. De la... La quemazón, la picazón. ¡La quemazón! ¡La quemazón! La quemazón. Entonces dije, ay, no aguanto, dije, me voy a levantar. Pero estamos oscuras a las 5 de la mañana. Y dios, dios mi bandito, pero que esta oscurada no voy a ver, dios pa' andar parriendo Dijo, ay me voy a levantar y 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 yo ya soy el tema de la escuela de Ibi Y voy a levantar y voy a levantar y va a estar desgraciada pa' el servicio Y yo estaba acobiada porque había friñito O sea que vos ya te habías levantado Sí Yo le he hecho de ver cuando Gerson se levanta porque hasta el animal empieza ¡Ya la pasada! ¡Ya la pasada! Ella me despierta, no me despierta la larga Y yo me levanté a ver si había agua, si hay agua voy a lavar Y dije que voy a aprovechar la larga Y no había nada de agua Y no, pero me no quiero ir al baño hasta allá, mi hijo ¡Ay no! Dijo, no, no quiero que voy a aprovechar el momento pa' lavar Porque a veces, a ver cuando ya que me hace tempranito, me hace poquito mejor Había agua en el tanque, pero le dije yo a la niña bonita Mejor vos andas ahí, y lo voy hasta allá Porque a la niña bonita, la haría dos baños los pelos si ayer cayó dice la que ni que le da miedo a los pelos del baño yo pensé que hay que ver en los baños no, pero es que hay una técnica pero esto está como así ¿cuál es la técnica de eso? ajá como uno está como así, yo soy ahí, ¿ve? ¿quién es la técnica? ¿y tendré que te pica? jajajaja este ya es demasiado si y no te da miedo mira, miramos y no te da miedo que este sample para adentro ¿no te da miedo que este sample para adentro? no, por favor, piensen jajajaja 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 voy a morir, me dice ayer ¿quién viene de los túneles de la libertad? jajajajaja y el más grande no, pero así tiene que hacer cada juego es lo que, en la madrugada quizás están dormidas, las coros de frío quizás no saben ajá es que ayer cuando les cae lo mero bueno es que empiezan quizás como a las 5 de la mañana les cae eso jajajajaja y es lo caliente cuando haces ajá yo cuando he ido no me gusta sentarme y no quedas así levantadito me da miedo y siempre siempre he sido así yo no, siempre he sido así yo no y por eso le dije yo que te voy a dejar el tanque yendo mejor al borde a borde porque me dijo cuando vio que venía con el rollo con el borde no, allá fue bien ahí en el tanque pero mejor vamos a andar ahí porque como yo sé que a las 10 juanitas le dan miedo a los baños le digo yo mejor voy yo allá y vos andar aquí y si no, y si no existen los baños voy a esos pero yo no me siento yo levantadito o sea no me gusta sentarme nunca me ha gustado sentarme ajá si mejor ajá 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 o sea lo rápido a lo que vas porque yo a lo que voy no voy a estar un buen rato sí pero ella porque se le dura mucho y se pega y se pega hasta que se rompe pero yo espero un cierto tiempo pero máximo 2 3 minutos y si no me sale pues me vengo me vengo porque no salió no salió yo me gusta porque hay se ha hecho un montón de volados que matan todas no pero si quieren hacer el baño yo creo que casi no voy a ir hasta estos días bueno aquí está ahora hay una de las malas que es echándole al baigón si se mueren se mueren es que hay un maletejo que si son eh son fuertes terminales yo aquí son fuertes no pero ese baño no se ve que este cochino está limpio yo les iba a decir que a mi la isla me dijo pero como a ella le da pena decirles me dijo va y tengo yo también si una vez he ido me dijo la isla a mi me da pena decirles me dijo pero que necesitan vayan los que van a dar servicio ahí eso me dijo a las que que los hay que compran la bolsa de carne 3 dólares vale y te los traje y compranla 3 dólares vale yo como veo que de repente hay 3 dólares vale la bolsa a veces hay y a veces no no pues por eso pero tiene que haber porque si no hay se hace feo el servicio y va a decirle que yo no voy a comprar hasta eso que no se cuando porque ah no mejor pido en el pisto porque los huevos de mi mami todavía se los dejo yo le recordare hasta que la pierde yo que paso el 4k vendiendo le compre 5 dólares el pan le debe el pan le debe el pan el pan le compro 5 dólares de qué ni a Karen a mi mada yo pensia que ella le había comprado los plátanos lo que no es no es no le ganes muy caro va a tratar de cara sucia oye y dice vamos 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 y porque se agarra aquí mire el sábado se agarra yo no me voy a jugar como le dicen aquí con los mexicanos está bien que se sienta a hombres pero que se los toques chaval le andas tirando mucho desde aquel día del día de los regalos si del día de los regalos me he gustado con esos videos porque le dice no se como puede porque no porque yo estaba valiendo y estaba como solo escuchando el video y le dice chefe a la Kelly que por pasmado o algo así que no le aconseja que tenga hijo creo que le estaba diciendo si no comete el mismo error que uno de pasmado o algo así y le deja de prestaje si y ahí cuando le zampa la teta puedo decirle que es pasmado y error andar conmigo o cualquier cosa le digo pero de sus hijos no diga que es un error le vaya ella mete hasta donde se fue y es algo que ella solamente fue una respuesta que le dije a la Kenny y ella lo probó hasta los niños fue bien absurdo lo que hizo es que la Kenny dijo es que estaban hablando de los hijos de que no de pareja de pareja es que ella dijo yo quiero que estemos en pareja estábamos hablando de las parejas de baile y este besando nos dijo otra cosa ah voy a redactar todo como fue dijo ay si muchachos quiero que estemos en pareja todos dijo yo le dije niña y usted de hace años acompañó me dijo pues no cometa los errores que los otros cometieron le dije yo y eso fue ah o sea que es para usted tener hijos y no se inventó los hijos ella y no tiene nada que ver ahí va pero el Chepe para que no haya ganado usted se espalda para que no haya ganado si se siente se atiende su tiempo hay que darle su tiempo no pero está bien que hay que darle su tiempo porque si no se lo atacan y él ahí se queda o sea así tal vez hay que atacar de él es para que se defienda y ya aquí ah no ahí está guardada finally veces. Pues sí, Wendy, ¿dónde va a mí la hora? Ok, Isa, ¿cómo querés? Voy a hablarle, a ver si está ahí. Bueno, entonces, gente, hay algo preparado para la Isa si ustedes quieren saber de qué es algo bastante bonito, que ella siempre ha querido algo que ella ha dicho yo anhelo esto y si allá va, mire, Kenny, y si yo pudiera, yo fuera, yo lo hiciera. Así es de que, gente, si ustedes quieren saber qué es lo que tenemos para la Isa. ¿Ah? No, porque no sabe, no sabe nada. Ay, ya sé, ya ve que ella hasta ahí entendí, la cara, la Kenny me lo dijo todo, ¿ya? ¿Por qué? Y yo así soy yo, yo no sabe. Sí, del Joey más o menos. Ya la cazó, ya. Del Joey más o menos, Chepe ni sabe nada. ¿Qué estamos hablando? No sabéis arrajarle, dijo la Wendy. Ah, bien. Pero no sabe qué es. Chepe ni sacar, ¿quién? No estoy seguro, pero yo más o menos cascadería. ¿Qué es cascadería? Vámonos, vamos a ver.